Buen día, les agradezco mucho el tiempo que me permiten compartir este tema tan relevante en este momento, repercusiones de COVID-19 y bienestar laboral, aportes desde la psicología positiva. Vamos a conversar cómo el bienestar de las personas en las organizaciones ha sido afectado como resultado del COVID-19. Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron las preguntas. Una frase de Mario Benedetti que me parece muy acertada en este momento. Para iniciar mi charla quería comentarles datos relevantes y me voy a basar sobre el estudio de tres organizaciones importantes en la psicología positiva. Una es el Instituto de Empresas, otra es de Revistas Técnicas de Psicología Positiva y, por último, de la Asociación de Psicología Positiva de Estados Unidos. ¿Cómo ha impactado COVID-19 el bienestar del empleado de las perspectivas de psicología positiva? A la pregunta de si la gente, cuál sería el mejor beneficio que han tenido como resultado COVID-19 y esto es un estudio que hizo el Instituto de Empresas a cerca de mil personas durante el tema de pandemia. El 72% dice que la ausencia de hacer desplazamiento de la casa al trabajo ha sido el mayor beneficio que ha tenido. Mientras tanto, ¿cuál ha sido la mayor desventaja? La mayor desventaja ha sido la ausencia de interactuar, de socializar con nuestros compañeros de trabajo. A la pregunta de cómo se ven, cómo les gustaría seguir trabajando una vez que finalice la pandemia, el 84% dijo a la respuesta de quiénes quisieran continuar con teletrabajo fue el 84%. A ella la pregunta, quién quisiera un enfoque híbrido, un porcentaje de teletrabajo y un porcentaje de trabajo en oficina fue un 58%. O sea, con estos números entendemos que las personas están valorando bastante el poder trabajar desde la casa. Y una pregunta muy interesante en cuanto a cuál ha sido la solicitud a las organizaciones que más se ha hecho es sobre artículos para hacer deporte en la casa. 55% de las personas antes de pedir una contribución o una ayuda para comprar material de oficina han dicho queremos una participación o un apoyo para realizar deporte en la casa. Otro dato importante es cómo ha afectado en el desempeño, COVID a las personas. Y las personas que contestaron esto, que es el mismo estudio del Instituto de Empresas, ellos mencionan el 35% mencionó mi desempeño ha mejorado. Por otro lado, el 39% dijo mi desempeño ha decaído. Y el resto pues ve que no ha mejorado ni ha decaído. Con esto lo que nos está diciendo es que no hay unos datos claros de si el desempeño ha sido mayor o menor desde el punto de vista de la persona durante el periodo de COVID. ¿Qué va a pasar en el mediano y largo plazo una vez que todo esto se tenga más cerca de lo que llamamos la nueva normalidad? Hay importantes implicaciones para las organizaciones. Las organizaciones enfrentan gente que tiene muchas condiciones, gente que pues tiene pareja, gente que tiene hijos, gente que tiene responsabilidades. Entonces cada persona tiene una condición diferente en su casa, en sus vidas, que las organizaciones tienen que considerar. Esto porque va a afectar el bienestar de las personas. Y vamos a entrar un poquito más en detalle en cuanto a cómo van a afectar desde el punto de vista del bienestar. Proceso de adaptación, con este gráfico que les presento aquí, trato de decir cuál ha sido el proceso que estamos viviendo con COVID-19. Y esto nos incluye a todos. Si nosotros en el gráfico, la barra gris la llamamos el nivel de bienestar que teníamos, el nivel de satisfacción de nuestras vidas antes de la pandemia. Una vez que iniciamos con la pandemia, lo que llamo aquí el paso uno, que es la fase de pánico, donde la gente desconocía qué iba a pasar, desconocía qué significaba esto, inseguridad, incertidumbre. Luego, conforme pasan los meses, llegamos a las condiciones de adaptación, donde vienen uso de mascarillas, donde la gente tiene que estar a dos metros de distancia, donde se dan cierres de comercios. Y hay una serie de condiciones que hace que la gente vea las medidas buenas para evitar contagiarse. Y esto hace que la resiliencia de la gente empiece a subir y manejar mejor el tema de la pandemia. Y pasamos al paso tres, que es el tema de aprendizaje de, una vez que sabemos todas estas condiciones, empezamos a saber cómo vivir con la pandemia. Este es el paso en el que probablemente estamos el día de hoy. Estamos empezando a entender cómo vivir con la pandemia, cómo tenemos que ir al supermercado, cómo tenemos que ir a lugares donde hay otra gente, niveles sociales. Todavía no se ha abierto totalmente el comercio ni las actividades grupales. Sin embargo, ya la gente empieza a entender o aprender cómo se hace. Y por último, vamos a llegar al paso cuatro, que es la nueva normalidad. ¿Cómo la nueva normalidad? Es algo que los estudios están dando algunas ideas de cómo va a ser. Sin embargo, no hay en ciencia cierta cuál va a ser la nueva normalidad. La nueva normalidad, dentro de los cuales algunos estudios lo nombran, puede ser de dos tipos. Una es, una vez que ya tengamos la vacuna, y bueno, se solucionó y va a haber un proceso, obviamente, de vacunación o de uso del nuevo procedimiento. Y la otra forma es que la gente realmente empiece a vivir con la pandemia, a saber claramente, a vivir con la pandemia y con un nivel claro de resiliencia. Ahora bien, hay estudios que también mencionan que el nivel de bienestar después de la pandemia puede ser hasta mayor de lo que estaba antes. Y la razón de eso es porque la gente ha tenido una gratitud de la vida, ha tenido un nivel de valorar lo que tiene y que el nivel de bienestar podría aumentar. Y lo vamos a ver dentro de un rato. O sea, podríamos llegar a un gráfico como este, en el que en el paso cuatro, con la nueva normalidad, el nivel de bienestar va a ser mucho mayor o mayor de antes de la pandemia. Sin embargo, esto es incierto, pero son lo que arrojan los estudios con los análisis que se han hecho del nivel de bienestar. Para entrar a los niveles de bienestar y los factores de bienestar, vamos a usar un modelo que se llama PERMA. El modelo PERMA fue descubierto o planteado, más bien, por Martin Seligman y una serie de investigadores a inicios de la década del año 2000, del primera década del año 2000, donde ellos empezaron a estudiar la psicología positiva. Y como lo pongo en la presentación, la psicología positiva es el estudio científico, los aspectos positivos de la experiencia humana que conducen a una vida plena. La psicología tradicional, antes del año, exactamente, 1999, desde el punto de vista de psicología formal científica, se enfocaba en los estudios de patologías mentales. Una vez que llega Martin Seligman a ser presidente de la Asociación de Psicología en Estados Unidos, él plantea la idea de por qué no nos enfocamos a estudiar, por qué la gente es feliz, por qué la gente ha sido exitosa desde el punto de vista del bienestar personal, no desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista financiero, sino alguna gente ha sido feliz y ha logrado ese nivel de bienestar alto. Fue donde escribieron el modelo PERMA, a través de investigaciones con estas gentes que ellos consideraban un nivel alto de felicidad o un nivel alto de bienestar. El nivel PERMA son por letras o siglas en inglés y vamos a hablar de cada una de las letras individualmente. La primera es la letra de P, que es emociones positivas, que busca aumentar la cantidad de emociones positivas. ¿Qué es una emoción positiva? Lo que nos hace felices, lo que nos hace ser plenos, lo que nos hace sentirnos realizados. El principal estudio de las emociones positivas lo ha hecho Barbara Fredrickson de la Universidad de North Carolina, en Chapel Hill, y ella se enfoca en ocho emociones positivas, de las cuales la que se ha afectado más positivamente dentro del COVID-19 o durante el periodo del COVID-19 es lo que se llama gratitud. Gratitud porque la gente ha empezado a valorar, las personas han empezado a valorar lo que antes daban por sentado, lo que antes daban por un hecho. Y ahora es agradecer las cosas de poder interactuar con la gente, de poder salir a la calle y conversar o simplemente hacer un mandado. Ya hay muchas limitaciones que antes dábamos por sentado. Entonces, el tema de gratitud toma relevancia. El tema de cuidarnos más la salud, el tema de cuidarnos más el tema de ejercicios, empieza a tomar una relevancia muy alta desde el punto de vista de emociones positivas. ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de las emociones positivas durante el COVID-19? Y es un ajuste individual en manejo de emociones. Los estudios de expertos coinciden que luego de la pandemia la sociedad será más humana. Esto quiere decir, traduciéndolo en las organizaciones donde ustedes son líderes, que el líder tiene que tener la habilidad o una de las habilidades que van a tomar mucha relevancia es el poder reconocer dónde las personas, cada persona es diferente y dónde la persona podría tener un mejor nivel de bienestar. Recuerden que una persona en el trabajo con un mejor nivel de bienestar se traduce en un mayor nivel de productividad. En cuanto al compromiso o engagement, con la palabra de la letra E en inglés, quiere decir que el compromiso es la búsqueda de aquellas actividades que nos permiten entrar en estado donde el tiempo parece detenerse y perdernos nuestro sentido de nosotros mismos. Este es un tema muy apasionante en el tema de compromiso porque es cuando nosotros estamos realizando una labor que nos metemos de lleno y pasan horas y no nos damos ni cuenta. Este es el tema de compromiso. Si nosotros logramos hacer eso en organizaciones, es cuando tenemos un trabajador o trabajadora muy involucrada. Las personas, como beneficio, las personas individualmente están conociéndose más, aprovechando el aislamiento para utilizar mejor y más sus fortalezas. Aquí es donde el tema de las fortalezas toma mucha relevancia en el tema de compromiso porque la gente empieza a analizar dónde soy bueno, qué puedo hacer mejor. Y las implicaciones, las personas podrían plantearse un futuro más enfocado a tener un mejor bienestar, dedicando más tiempo a aquellas actividades que le traen más satisfacción. O sea, esto, de nuevo, si lo traducimos en el tema de organizaciones, es la gente está valorando qué le gusta hacer, dónde me siento más valorado, dónde puedo ser más efectivo de acuerdo a mis fortalezas. En cuanto a las relaciones, en alguna medida todas y cada uno de nosotros tenemos relaciones con los demás, un factor importante y necesario que favorece en forma sustancial nuestro bienestar. Las relaciones es probablemente una de las principales emociones positivas para lograr un bienestar muy alto de las personas. Los beneficios. El contexto de COVID-19 presenta una oportunidad única de fortalecer las relaciones. O sea, en este momento estamos en burbujas, en burbujas, donde nuestra relación familiar y de amigos cercanos, que inclusive, aunque estemos en burbujas, tenemos actividades como llamarnos y tomarnos algo o comer algo mientras conversamos con amigos, con colegas, inclusive un reunión de trabajo que se reúnen para tener un rato social. O sea, eso está fortaleciendo las relaciones. Por otro lado, hay implicaciones donde el aislamiento podría afectar las relaciones porque tenemos temor de relacionarnos en este momento. Para el futuro podríamos tener implicaciones importantes en los estudios y todo este estudio está muy relacionado con las revistas técnicas que he leído para presentarles estos resultados, es que se pondrían cambios de patrones en el futuro. Por ejemplo, los abrazos, los besos en la mejilla, las relaciones ya podrían afectarse en temas de afinidad o cercanía con las personas. Significado o propósito. Este factor se refiere a la búsqueda de pertenencia a algo más grande que uno mismo. A todos nosotros tenemos un significado o un propósito de nuestras vidas. Durante el COVID-19, nosotros estamos enfrentando muchas cosas como las he venido mencionando, donde nos reinventamos en algunos momentos. Y en el caso del significado o propósito, mucha gente se está reinventando. Mucha gente ha perdido su trabajo o mucha gente inclusive ha renunciado a su trabajo porque ha valorado otras cosas. Y se está en lo que el término más conocido que se está usando es reinventarse. Hay gente que está buscando otro significado, otro propósito de vida. Entonces, esta parte también está afectando a las organizaciones. La gente está reevaluando lo que ha venido haciendo, reevaluando sus capacidades y dónde podría ser más eficiente. Logro, que es la A de PERMA en términos de accomplishment, es el éxito y sentido del logro. Implica establecer metas que nos motive conseguir, que nos motive conseguir, las cuales una vez alcanzadas servirán para sentirnos competentes, fomentando nuestra propia autonomía. Los beneficios de la parte del logro durante el COVID-19 para muchas personas es una reevaluación de la definición del logro que trae una reflexión en el uso de recursos y un replantamiento del sentido de reto y obtención de resultados. Y podemos verlo en muchas cosas. Un ejemplo claro es el tema de la salud. Mucha gente ha empezado a tener un hábito de deporte, un hábito de alimentarse diferente. Esto hace que la gente tenga una meta diferente para su vida en el futuro. Entonces, los logros individuales están siendo afectados durante el COVID-19. Implicaciones de la parte del logro en el COVID-19. La pandemia ha cambiado los hábitos de las personas. Esto llevará a replantamientos en las metas y costumbres. Por ejemplo, la alimentación, como ya lo mencioné, ha modificado sus costumbres, hábitos. Y el trabajo remoto, como lo vimos en los datos, será parte incuestionable dentro de las metas individuales. No hay duda de que ya sea por ventajas de la organización o porque el empleado o la empleada solicite trabajo remoto por situaciones familiares o por personales. Eso va a darse. O sea, nosotros como líderes, ustedes como líderes, todas las personas que tengan gente a su cargo, tienen que analizar cómo pueden hacer un buen balance de la situación. Muy bien, para finalizar, les quería dar cuatro aspectos que considero importantes para las organizaciones para enfrentar la nueva normalidad. El primero es escuchar y converger. Cuando pienso en esto, es importante que los líderes, las personas que administran gente, que tienen gente a su cargo, puedan sentarse a conversar con ellos y entender cuáles son las necesidades que hay, cuáles son las cosas que podrían aumentar el bienestar como lo hemos visto. ¿Qué puede afectar el logro a las personas? ¿Qué puede afectar a las zonas positivas? ¿Qué puede afectar a la parte de compromiso? ¿La parte significado? Todas esas variables que hemos visto del PERMA. ¿Cómo podemos como líderes identificar en la organización y mejorar la productividad? Una vez escuchándolos, pues vamos a tomar decisiones y decir, bueno, estas situaciones, estas condiciones que discutimos son factibles de implementar, son factibles de hacer. El segundo punto es un liderazgo positivo. Cuando digo liderazgo positivo, lo hablo desde el punto de vista de psicología positivo. Como les digo, este modelo de PERMA es un modelo científico probado que nos ayuda como líderes a definir cómo podemos mejorar el bienestar de la organización. Asignar recursos. Sí hay que tener en cuenta que luego de la pandemia vamos a tener que tener cambios, ajustes, que probablemente vamos a tener que invertir en la organización. ¿De dónde viene esto? De las discusiones y de las conversaciones que vamos a tener con nuestros colaboradores y colaboradoras y de ahí asignar los recursos. Por último, la transformación del negocio. La transformación del negocio, aquí es muy importante entender que la pandemia va a traer nuevos roles, va a redefinir nuestros roles desde la persona en el nivel más alto de la organización hasta el nivel más bajo. Vamos a tener que hablar más de temas digitales, vamos a tener que hablar más de bienestar de la gente porque la gente va a venir con una mentalidad, un cambio de mente diferente. Los líderes también van a tener que adaptarse, escuchar. Entonces, van a haber cambios de transformación del negocio profundos en tanto en roles como en la forma en que la organización o la dinámica de la organización. Temas como la cafetería, van a haber cambios en la cafetería, la forma de ingresar a la organización o al edificio, la forma de relacionarnos. Van a haber una transformación y en el tema del trabajo los roles y responsabilidades van a sufrir una reestructuración importante con base a la nueva normalidad. Les quiero agradecer. Mi última transparencia o diapositiva habla sobre las referencias que he utilizado para este estudio. Con mucho gusto puedo compartirlo para los que deseen leer y profundizar más en estos estudios. Pueden escribirme y les envío la presentación. Les agradezco mucho el tiempo dedicado y ahora los dejo con las preguntas y respuestas. Muchas gracias.